Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Valentina Zomapsky. Estoy en el camper de la locación de La Querida del Centauro, que bueno, ya estamos por terminar de grabarla. Ya son los últimos capítulos. Y bueno, queriendo compartir con ustedes un poquito, platicar. Y bueno, también quiero mencionar a una mujer que admiro mucho, que quiero mucho. Es una mujer luchona, emprendedora, no se deja vencer, exitosa, amable, altruista. Es una mujer con la que me identifico, pero sobre todo admiro mucho. Ella es Stephanie Ripstein, mi manager. Y pues solo para contarles y platicarles, compartirles un poquito mi experiencia con ella. Ha sido magnífica. Desde que firmé con ella, hemos estado al pie del cañón. Y pues nunca bajando al dedo del renglón. La verdad es que estoy muy contenta, estoy muy satisfecha. Sé que vienen muchísimos más proyectos y no he parado. Entonces soy una mujer, la verdad que estoy muy agradecida. Estoy muy feliz y contenta de tenerla a ella como manager. Y bueno, quería, pues este videíto es para ti, Stephanie, especialmente. Y también para todos mis amigos, amigas de Facebook, mis fans y la gente que me apoya y me sigue. Y bueno, quería platicar un poquito. No sé cuándo ya sea mi último día de grabación. Pero pues mientras estamos echándole ganas y no se pierdan la cría del centauroso en una temporada. Ya se estrena en Estados Unidos. Y bueno, próximamente.